Y aquí en el ayuntamiento, un servidor, lo que prometemos lo cumplimos. Y aquí dije, en el 70 y 190, que iban a tener un domo en esta plaza cívica. Y hoy venimos a inaugurar, pues ya, como debe de ser, como ustedes lo esperaban. Y aquí venimos a contribuir a las alumnas, a los alumnos, a las maestras, a los padres de familia, a todos los que conforman este plantel educativo. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Tres, dos, uno, cero!